Lente Regional, noticias y opinión. El candidato presidencial, quien demostró y dio a conocer el porqué apoyar a esta candidata a la Cámara de Representantes por esta región del país. Estamos recorriendo el país, venimos del partido Alianza Verde, nos hemos llamado Verdes por el Cambio, y acompañamos liderazgos nuevos, liderazgos distintos para cada territorio. Y aquí en el Caquetá estamos acompañando a Jenny Chilatra, quien va a ser la futura representante a la Cámara de este territorio, justamente porque estamos en un nuevo momento, es una nueva política la que requiere el país. Y Jenny representa justamente eso, representa una política feminista, representa una política ambientalista, representa una política pegada al campo, al agro, al sector productivo, a que cesen las violencias de género, a permitir que haya una nueva acción desde el Congreso de la República. Porque cambiar este país va a requerir cambiar la presidencia, por supuesto, pero ante todo cambiar ese Congreso de la República. Y cambiarlo no es que lleguen simplemente caras nuevas, nombres nuevos, sino que debe ser un tema de estructura mental. Y sabemos que Jenny tiene la estructura mental para cumplirle al Departamento del Caquetá desde una política nueva, es una política distinta. Camilo Romero aseguró que Jenny Chilatra es una candidata que representa a las mujeres y a las minorías de esta parte del país, y por eso es importante apoyarla en este proceso de elección para la Cámara de Representantes por el Departamento del Caquetá. Para mí es la mejor carta que tiene hoy el Departamento del Caquetá. Ha sido una mujer probada, ha sido una mujer desde el sector rural, ha sido una mujer que comprende no sólo el tema feminista, que es vital e importante para la nueva política, sino que además comprende el campo, tiene su trabajo con los sectores rurales, comprende lo que significa también estar en el Congreso de la República, es decir, es una voz desde la región, como lo fuimos nosotros. Nosotros venimos de provincia, nosotros no somos del centro, pero hemos logrado impactar en el centro. ¿Y qué se requiere para eso? Tener carácter, tener, yo diría, la capacidad de interpretar el territorio y el país. Y Jenny Chilatra puede hacer esas dos cosas en el Congreso de la República. Se necesita alguien que lleve la vocería, pero con contundencia, que lleve la vocería no con rodilleras, que lleve la vocería con altivez de un departamento como el Caquetá. Que el Caquetá se sacuda de los partidos políticos tradicionales, que el Caquetá sea capaz de dar un paso hacia el cambio. Y yo estoy convencido que hoy me ha recorrido este país. Hay un mandato de la gente, y el mandato de la gente es por el cambio. Es decir, la ciudadanía, perdón la expresión, está mamada de los mismos de siempre. Y hoy Jenny Chilatra representa eso, una renovación, insisto, no sólo de nombre, de figura, sino de estructura mental, de pensamiento, de ideas, que va a hacer lo mejor por el departamento del Caquetá. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Everson Moya. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.